Como le digo, un querido Jai, ¿cómo estás? Alhamdulillah, Jaret. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Sensaciones encontradas. Por un lado, contento porque estamos transitando Ramadán. Esperemos que Allah acepte nuestras obras, porque esto también es una buena obra que hace el siervo para con Dios. Pero triste porque se va un mes que tanto amamos. Sí, ya comienza a sentirse que los días son muy contados. Y pasaron rápido, aparte. Con las dos manos cuentan los días que faltan. Sí, y bueno, pasó todo tan rápido. Pero de una manera en la que uno de pronto se propuso hacer cosas y no alcanzó a hacerlas. Siempre me pasa esto. A todos nos pasa, sí. Lo confieso. Y bueno, nos quedan días, nos quedan días. Podemos todavía hacer algo. Y estamos en estas últimas diez noches de Ramadán, que está Leila Tulcar, 21, 23, 25 y 27. Hoy estamos transitando 23 de Ramadán. Hoy viernes, en el horario del Iftar, vamos a empezar el 24 de Ramadán. Esto también para que ustedes sepan. Y mañana sábado la mezquita va a permanecer abierta porque va a ser la noche del 25. A veces cuesta, pero la noche precede al día. Por eso, a partir del Magreb, siempre comienza un nuevo día. ¿Qué podemos encontrar de estas noches? ¿Cómo podemos aprovecharlas? Bueno, Hallett, yo considero que es muy importante aprovechar todas las noches. Ah, sean impares o pares. Exactamente. Bien. Hay varias razones por las que digo esto. Una de esas es porque tú definitivamente no sabes lo que vas a hacer la siguiente noche. Algo pasó. Alguien fue al hospital. Alguien, cualquier situación, y ya no pudiste estar en la mezquita, ya no pudiste rezar. Entonces, dice, bueno, ayer pensé que, bueno, la noche impar era mañana y la dejaba para mañana. No, si hoy puedes hacerlo, hazlo hoy. Si hoy te sientes con fuerza, con la vitalidad, con el ímpeto de rezar, hoy lo haces. No dejes para mañana. Sí, también hay que planificar, también hay que hacerlo bueno. Por ejemplo, lo que estás hablando, el viernes, el sábado 25, el sábado 24 de Ramadán, noche del 25 de Ramadán, que inshallah estaremos rezando. La mezquita va a pasar abierta, la mezquita de Ramadán va a pasar abierta toda la noche. Que Allah acepte el esfuerzo y las plegarias de todo el mundo. Obviamente, el que no puede venir a la mezquita, igual sigue siendo su noche del 25, donde sea que esté en su casa. Sí, hay muchos que nos minan desde el interior, no están cerca de una mezquita, o aquí en la República Argentina, mejor dicho en Buenos Aires, no pueden asistir, igual también hay que aprovecharlo, por más que no venga. Hay que aprovechar esa noche, es una noche impar importante. La noche del 25 es una noche impar, muy importante. ¿Y qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? A ver, por mi experiencia viniendo a la mezquita, desde que soy muy pequeño, en estas noches, que alhamdulillah se va a abrir la mezquita, y enhorabuena que esto ocurra, hay muchos que lo toman, y me incluyo, porque yo soy una persona que me gusta charlar mucho, que a veces nos olvidamos tanto de la súplica, los rezos, la sumna de agarrar el Corán, y lo pasamos como un picnic, que eso no es lo ideal, pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Hay alguna súplica en especial? Sí, bueno, hay como hacer varias cosas, principalmente rezar algo extra, recitar el Corán, sentarse a recitar el Corán, leer el Corán en español, por ejemplo, meditar eso, reflexionar, ¿qué Allah nos está diciendo en estas alayas? Y por supuesto, la tercera cosa es el doa, la súplica en sí, el resto, la plegaria, lo que le vas a decir a Dios, lo que vas a aprovechar en estos días y en estas noches benditas, de pedir a Dios por el resto de tu vida, que te siga bendiciendo con salud el resto de tu día, de tu vida, si estás con un proyecto importante, que Allah te bendiga y te ayude y te asiste en ese proyecto, si es que... Sí, la salud, por ejemplo. Tu familia, no te olvides de tu familia, y muy importante, no te olvides de tu ágera, de tu otra vida, no limitemos nuestras plegarias a cosas mundanales, sino también a cosas de la otra vida, que Allah tenga compasión con nosotros en el día de la resurrección, que es un día que todos los profetas nos anunciaron que Dios les comandó que hay una resurrección y que no va a ser tan fácil como uno se imagina porque estás rindiendo cuentas de lo que hiciste en tu vida con tu libre albedrío durante cuantos años, es el juicio divino. Entonces pedir por eso, el profeta pedía mucho por ese día. Por el castigo de la tumba también. Por lo que está antes de eso, la estancia en la tumba, que puede ser misericordia o puede ser un castigo. Sí, la otra vez leía, no me acuerdo si era una página islámica o qué, que cuando uno va a un hotel de vacaciones trata de elegir la mejor vista. Y esto se traslada a la tumba, creo que era una página islámica, ¿qué es lo que vas a querer ver desde tu tumba? Si el yana o el infierno, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo me preparo para que mi tumba, porque uno, estando en la tumba, hay muchos relatos que dicen que uno va a ver su lugar, su moderada. Entonces, ¿qué quiero ver? Se me deriza la piel, ¿porque qué quiero ver? ¿Algo lindo, algo que...? Sí. ¿Qué me va a gustar o algo que me va a disgustar? O mismo cuando me subo a un colectivo, hay gente que dice, quiero del lado de la ventana y ver la vista hermosa. Bueno, esto parece un simple ejemplo, pero ¿cuánto que encierra? Sí, o el avión. O el avión, ¿no? O la ventana. Sí, de hecho, la estancia en la tumba es una estancia relativamente corta, a pesar de que tú pases ahí mil, dos mil, tres mil, cinco mil años, hasta el día que Dios resucite a la humanidad. Pero, ¿quieres estar bien en ese momento? Sí. Y eso se hace con el esfuerzo diario y con mes a mes, Ramadán tras Ramadán. Y, Jay, y esto preste mucha atención a la pregunta que voy a hacer, que se me ocurrió recién. No que preste atención, porque va a ser una buena pregunta la mía, porque seguramente que no, pero algo para reflexionar. Y si no tiene la respuesta ahora, porque a veces pasa que hay que ir a buscar la información a un libro, lo vamos a tener mañana sábado también, y, Jay, por favor, con nosotros en el Sohor, Inshallah, si todo está en un decreto divino, si todo está escrito, lo que me va a pasar a mí mañana, lo que me va a ocurrir de acá a unos años, ¿cómo en la noche del decreto, que también es justamente la noche del decreto que se decretan las cosas, ¿cómo puedo hacer para cambiar ese decreto? Digo, si está escrito que yo mañana voy a salir a la calle y me va a pisar un auto, o que yo mañana voy a ser mejor musulmán de lo que fui hoy, o peor, ¿cómo hago para cambiar ese decreto? ¿Hay alguna manera, con la súplica, con el duá, está la respuesta? Bueno, lo que Dios originalmente supo y escribió en las tablas protegidas... Eso, ahí va, sí, que ya está todo escrito. Bien, eso no cambia. Pero hay algo interesante que sucede, que en el día a día, en el momento al momento que tú estás viviendo, que tú estás percibiendo la realidad que se te materializa, ¿no es cierto?, en lo que está mañana no está materializado todavía. Si tú haces asuntos que son buenos, como la súplica, o sea, tú estás pidiendo a Dios que te ayude en tu examen universitario, por ejemplo, ¿no? Tú lo que estás haciendo, estás descubriendo un destino bueno. Pero si es que tú mentalmente dices o asumes... Que está todo escrito, ya está, no hago nada. Exactamente. ¿Y para qué voy a pedir si está todo escrito? Vas a encontrar que no es algo muy bueno lo que te viene. Entonces, tú tratas de ir de acuerdo a ese flujo, digamos, de cosas buenas para tu vida. Entonces, la acción es muy importante, la súplica es muy importante, porque es parte del destino, es un componente más del destino. Tú no lo puedes sacar. Si yo había leído una vez también de un Shea que decía que como que la súplica choca a veces con ese decreto, que es lo único que puede hacer que cambie, en el sentido como lo está explicando usted, creo yo, ¿no? Porque ya está todo decretado en esas tablas protegidas. Pero claro, entonces está todo decretado, listo, no estudio, me quedo acá, no sé, me quiero casar, no salgo, total ya está todo escrito, quiero tener hijos, no busco mi pareja para tener hijos, total está todo escrito. No. ¿Cómo hago con la súplica para...? ¿No? El destino o el decreto es una de las cosas más complejas de la teología islámica. Sí, sí, pero es que la Shea, por eso cuando hice la pregunta... De la teología islámica. Pero una de las cosas en las que podemos entender es que cuando Dios decreta el bien y cuando Dios permite que exista el mal, ¿sí?, en función de que el hombre se aleja de Dios y hace lo que Dios no le gusta, en función de eso, ¿sí?, comienza a aparecer el mal en el mundo o en la tierra. Bien. Pero si tú eres de los que están pidiendo a Dios el bien, Dios te tiene escrito de que no te llegue parte de ese mal, porque tú hiciste algo. Pidiendo y actuando en base a eso, actuando con el bien, claro. Exactamente. Entonces, del mal decretado, tú lo estás esquivando y es a manera que tú haces una súplica sincera a Dios de que te mantenga en su misericordia, en la salud, en el bienestar y todo lo demás. Pero hay que verlo como un componente de toda una máquina, de todo un reloj que tiene un montón de componentes. De componentes, claro. De componentes. Sí, la súplica es una de esas y es como que si tú lo haces vas a estar, digamos, en el lado positivo de lo que va a suceder en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la noche del decreto? Allah informa a los ángeles lo que sucederá un año para adelante. De acá al próximo ramadán. Sí. Pongámosle. Entonces, es como que es un justificativo. Esta persona está pidiendo a Dios, está rogando a Dios, está adorando a Allah. En esta noche se le pasa del registro de las tablas protegidas a un registro celestial, digamos, pero inferior y que esa persona va a tener algo bueno, sí, también en función de lo que le está suplicando. Es como que los ángeles son testigos de que, claro, esta persona merece el bien. Guarden esta charla. La verdad, Jay, le doy la mano porque por Allah que no estaba preparada esta pregunta. De hecho, no me gusta preparar los temas con el Jay, que fluya así. Dijimos, vamos a hablar de las últimas diez noches porque obviamente estamos en las mismas. Pero se me vuelvo a emocionar y a erizar la piel porque gracias que Allah lo preserve con su conocimiento, Jay, porque lo explicó. Yo sé que hay libros, la teología, hay libros. Es complicado el tema. Pero, Wallah, lo resumió perfecto. Por eso guardemos este link de YouTube, no por mi pregunta, porque mi pregunta no es importante, sino por la respuesta del querido Jay, porque te digo que nos resume mucho de lo que uno hace en el día a día y de lo que nos pasa como seres humanos. Y acá hay muchos no musulmanes que no ven Jay, por eso también pongo el foco en eso. Sean musulmanes o no, entonces hablar del decreto divino, de lo que nos está pasando la ley de la trucada. En el judaísmo, en el cristianismo, existe este mismo concepto. De hecho, es algo, es una tradición de profética, digamos. Bien. Profetas, el destino es parte de la creencia de las tres religiones monoteístas. Entonces, es básicamente eso. Yo he conversado con personas de estas fes y coincidimos en muchas cosas. Obviamente, de pronto, la dimensión islámica cambia un poco, hay, no sé, pronto, hay más componentes a considerar, pero bueno, son volúmenes que solamente tratan de este tema. Hablamos del decreto divino porque estamos en Ley La Tulcada, en la noche del decreto. Si todo está decretado, aumento mi duá, mi súplica, si ya sé que lo que está escrito, está escrito. Me encomiendo a Dios y me relajo y no hago más nada. Bueno, tenemos el saludo, bueno, de un hermano que ve siempre el programa, que no se lo pierde nunca, que no nació en Argentina, pero está viviendo aquí en el país, que tiene, en relación a lo que hablamos, una pregunta acerca de, Jay le dice, ¿no? Bueno, primero agradeciéndole si el duá choca con el decreto. O sea, si yo pido algo que ya estaba predeterminado, pero lo pido con tanto fervor, con tanta insistencia, encomendándome a Dios y con las reglas que hay para hacer un duá, teniéndolo du, mirando hacia la meca, en el momento del falle, en el momento del suyo, bueno, en lo que fue, que ya vamos a explicar esos momentos para otros programas. ¿Puedes cambiar el decreto? Bien. ¿Qué pregunta? Me gusta que tengamos una audiencia así. Bien, sí, no es una pregunta cualquiera. Bien. Lo que te puedo decir es que a veces el profeta, la paz con él, nos informó de este tema tan complicado, tan complejo, el tema del decreto, porque, como te dije, es como un reloj, tiene un montón de vanillas, tiene un montón de componentes. Entonces, lo trataba de simplificar a sus discípulos. Entonces, lo ponía en ciertas palabras que simplificaban con conceptos más complejos. Y este es uno de esos, que te decía como que el Doá cambia cosas del destino. Es una manera de decir. Ahora, lo que sucede es que lo que está escrito, como mencioné la vez pasada en la tabla protegida, no cambia, porque es lo que Dios siempre supo que iba a suceder. ¿Cuándo voy a nacer y cuándo voy a morir, por ejemplo? Todo. Todo, claro. Bien. Hay dos cosas, decretos y juicios. ¿Ok? Es qadá o qadr. Son decretos, cosas que Dios determinó, cuantificó, y lo otro son juicios divinos. Es decir, porque tú hiciste esto, mereces esto, te sucede esto. ¿Sí? Tú mataste a tal, 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 vas preso. ¿Sí? La vas a pagar de tal manera. Hiciste el mal. Entonces, son dos componentes de esto. Bien. La pregunta, ¿cómo se la puede interpretar correctamente? Es si tú, bueno, Dios, primero hay que entender que Dios puso reglas en el universo, reglas físicas, ¿sí? Reglas en lo que se refiere a la materia en sí de la física y de la energía. Y también puso eso, se transmite eso, obviamente a la naturaleza, a la biología, las plantas siguen esas reglas, todos los componentes siguen esas reglas. Los animales. Sí, la gravedad afecta a un cuerpo inerte como también a un cuerpo vivo y todo lo demás, ¿no es cierto? Y también existen reglas en el campo espiritual. Entonces, si tú haces cosas buenas, vas a encontrar algo bueno, vas a cosechar algo bueno en tu vida. Si es que tú eres agradecido con Dios en ciertos aspectos, ¿no? El Corán mismo te confirma que vas a encontrar que eso con lo que tú eres agradecido no lo vas a perder. Dios te lo va a preservar, te lo va a bendecir, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, si es que a veces el ser humano no obra muy acorde a las reglas divinas y no hace muy bien cosas, se merece ciertos asuntos, se merece que le pasen ciertas cosas. Ahí vamos como al lado del juicio, ¿no? Exacto. Bien. Sí, entonces puede ser que te equivocaste con fulano, con tu papá, con... Y bueno, comienzas a merecerte algo y aquí entra el doá. Entonces, tú haces un doá, oh Allah, dame salud y qué sé yo. O un doá con arrepentimiento, además. Exacto. Entonces, lo que realmente de mal, que debió haberte sucedido, ya no te sucede. Entonces, como que lograste cambiar eso, digamos. Es una perspectiva, ¿no? Bien. Tú le puedes ver... Lo que está escrito, está escrito, pero en el medio pasan cosas. Ahí es donde entra, podríamos decir, la súplica. Ahí entra la súplica. Entonces, la súplica es parte de este componente y en función de eso o gracias a eso vas a encontrar que lo que se te escribe cambia o es mejor. Es como que se deforman ciertas cosas a tu favor. Es una perspectiva, es como un holograma. Tú puedes verlo de diferentes formas, puedes verlo de afuera, de atrás. Más o menos va así. Entonces, sí, es una manera de decir. Por eso es que el creyente se aferra mucho a la súplica todo el tiempo para que encuentre cosas buenas, escritas. La súplica es parte de la fe, dice. Para él. Claro. si tú dejas eso, lastimosamente van a comenzar a caerte cosas porque el errar es humano todo el tiempo. todo el tiempo Ramos. Pues está importante la súplica. Y la noche del decreto que podría ser hoy es una oportunidad de encontrar lo bueno que se nos escribe en función de la súplica que estás haciendo. Ahí me quiero meter. Estamos ahora, alguien que nos está viendo aprovecha a hacer súplica en la noche del decreto. Inshallah que sea hoy Allah sabe cuándo será pero hoy puede ser porque es una noche impar. Claro, ¿qué súplica hago? ¿Cómo cambio eso? Que lo está explicando excelente con una manera muy clara. ¿Cómo hago para...? ¿Qué es lo que el profeta recomendó la paz con él? Allahumma innaka afugun karimun tuhebbul ahfa fafu'anni. Oh Allah, tú eres indulgente, perdonador, amas eso, amas la indulgencia, amas el perdón. Absuélveme. Perdóname. Esa es una de las súplicas más interesantes que el profeta Sao Salam recomendó hacer en estas noches. Bueno, cuando terminamos el rezo lo primero que hacemos es estafirullah, estafirullah, que es pedir perdón. Sí. No es que hacemos una súplica directa. ¿Qué importancia es la de pedir perdón? Exactamente. El profeta lo hacía todo el tiempo y en esta noche tal vez lo hagamos con un poco más de profundidad y más conciencia y decir, Dios, pásame por alto esos errores que cometí este año a fin de que el año pase, el próximo año no encuentre algo, no me encuentre con algo malo. Pero, o sea, pido ese perdón, digo, Allah, tú eres el perdonador y amas el perdón, perdóname y después hago mi súplica que me vaya bien en el cálamo, que me vaya bien en la salud. Todo. Pero arrancando por ese lado, pidiendo perdón. Sí, eso es interesante. En la noche del decreto, porque después también hay otros. Como el profeta hacía sus súplicas, recordaba la grandeza de Dios, le alababa de acuerdo a su majestad y lo sublime que era, entraba con el tema justamente de pedir perdón y reconocer los errores que teníamos y después pedir todo lo que tú quieras, todo lo bueno que tú quieras y al final, tú como creyente pides por tu profeta porque es el que te enseñó todas estas cosas. Yo te había entendido también que uno empezaba la súplica como lo está diciendo usted, alabando a Dios, agradeciéndole, agraciándolo con sus nombres más sublimes que tiene. Después nosotros como creyentes pidiendo que el profeta tenga la paz y bendición de Dios en su mejor lugar en el paraíso, saludando al profeta, salamu alaikum y arrasulallah, después pidiendo perdón y ahí arrancando con la súplica. Bueno, el orden no, pero... Sí, sí, y rezar normal también, rezar normal e incrementar también en la prosternación, ¿no? Hacer prosternaciones más largas, creaciones más largas, por supuesto, es una suma importante. Y además, obviamente, en el sujur, que estamos en esta noche del decreto y en este horario, comer, porque también tenemos que tomar el sujur para afrontar el día de ayuno. Sí, no nos olvidemos también del cuerpo físico también, descansar lo que sea necesario, descansar, alimentarse bien, hidratarse bien durante Rabadán. Porque todo eso nos ayuda también al aspecto espiritual también, Si tú estás con un cuerpo débil, no vas a poder... venir a la mezquita, hacer el Tarahuega. Exactamente, y concentrarte. Levantarte antes del Fashir a rezar. Así es. Igual yo pienso que durante el bendito mes de Ramadán uno también es como que hace un esfuerzo físico, en el sentido, que duerme menos. Sí, sí. Eso es una realidad creo que para la mayoría. Porque si me la paso durmiendo, que bueno, es válido el ayuno, si me la paso durmiendo a las horas diurnas y rezo, pero después duermo todo el tiempo, bueno, pero creo que es un esfuerzo también que debemos hacer físico. Sí, 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 sí. Jey, ¿cuánto vamos de minutos? Abdul, me gusta mucho, gustan los últimos programas, a ver, quiero ver los minutos, muéstrame, hablo mucho detrás de cámara, quedan dos minutos nada más y ya terminamos el programa. Bueno, ya y por último, en esta noche tan especial de Leila Tulcader, tratando de encontrarla el 21, 23, 25, que estamos transitando la 25, y también tenemos la posibilidad, como Dios nos da más posibilidades, me quedé dormido, no me pude levantar, tengo la del 27 y la del 29 también. Sí. 29, 29 en especial, es importante porque algunos, sí, sí, sin par. Sí, 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 no hay que olvidar, y la del 28, no hay que olvidarse la del 28. ¿Por qué? Porque el profeta, la paz sea con él, dijo, las acciones, también dependen mucho de cómo se las termina, ¿sí? El salihat o el amal, mi hawa timiha, ¿no? Entonces, de pronto, si es que el mes tuvo 29 días, claro, entonces tú, la noche, o sea, ese día 29, el día 29, tú ya 30, ya no rezaste nada. Claro. Y tú, como te dije, no sabes lo que te puede pasar el día siguiente. Entonces, la noche del 28 podría ser tu última noche de un tarahuej en la mezquita, de un doazo, una súplica sincera, ¿no? No le había escuchado nunca la importancia del 28. Claro, porque puede ser la última noche. Como noche, ¿no? Sí, al día siguiente tienes un día más de ayuno, que es el 29. Claro, pero si sabemos que termina, ya no hay tarahuej, no hay sujur, porque ya sabemos que es nuestro último día de ayuno, el 29. Claro, porque el del día 29 también, o sea, el día 29, la noche es 30. Claro. Excelente, ya hay la explicación, gracias, como siempre, por haber estado en estos ciclos del cálamo especial de Ramadán, que sabemos que se ve mucho, usted me escribe después en la sala, me dice, jale, lo ven en YouTube desde cualquier parte del mundo, que eso también traspasa la pantalla de la televisión pública, y llegamos a todo el mundo. Gracias a Dios. Salam Alecum, querido Jay, que sabe que lo quiero mucho. Nosotros llegamos al final del cálamo especial de Ramadán, nos vemos mañana, si Dios quiere, en el 2x1.